Bueno, ¿qué tal? Primero, ¿qué tal la plantilla? Esa es de Álex, que supongo el que estamos todos pendientes de él. ¿Cómo está? Bueno, sí es cierto que Álex está entrenando al margen. Vinimos de Torre a la Vega con ese pequeño percance de un golpe que se lleva en una disputa. Hasta el miércoles no supimos el alcance de la lesión. En principio, las pruebas que le han hecho hace ver que no es nada muy importante. Pero esta semana podemos decir que no contamos con él. La semana que viene, en principio, está pendiente de una prueba que confirme que 100% no tiene nada complicado. Y a partir de ahí, la estimación es que puede ir incorporándose con el grupo. En cuanto al resto de jugadores, todos al 100%. Y con la nueva incorporación, que es Azael, ya lo conocéis, ya se ha presentado. Y bueno, un efectivo más que tenemos para poder entrenar, para poder enfrentar a los rivales que nos quedan de cara a la segunda vuelta. Y bueno, a falta de un entrenamiento que es el de mañana, que decidiremos quiénes son los convocados. Se comentaba, el mejora de esos números de la primera vuelta, el primer partido fue bien, ¿no? Se consiguió la victoria. Ahora regreses a casa, después de más de un mes de ese mismo partido. ¿Cómo lo ves ante un filial? ¿Es difícil? Bueno, pues sí, como dices, nosotros tenemos claro, desde la vuelta casi del parón de Navidad, aunque nos quedaba el partido ese de Villalba, pero desde el inicio de segunda vuelta tenemos claro una serie de objetivos en el cómo lo queremos hacer, en lo que tiene que ver con la idea de juego, a nivel táctico y demás. Siempre tenemos, lo digo siempre también, tenemos margen de mejora y en eso estamos trabajando, pero también ahora en la segunda vuelta sí que nos planteamos objetivos cuantitativos, numéricos. Es mejorar los números de la primera vuelta, aunque siempre digo que es complicado, es difícil, porque los equipos siempre se juegan más cosas y va a ser mucho más difícil, pero la realidad es que tenemos un espejo en el que mirarnos. Ahora ya nos hemos enfrentado a todos los equipos, ya todos nos conocemos y a partir de ahí, pues bueno, tenemos un espejo en el que mirarnos en lo que hemos hecho en la primera vuelta. En este caso, la gimnástica Torralavega habíamos perdido, hemos conseguido mejorarlo, en Valladolid hemos empatado, pues queremos mejorarlo en casa. En cuanto a la vuelta, sí que hace mucho que no pisamos Pasarón, parece que queda muy lejano ese partido contra el Fabril. Por un lado, pues es bueno porque el campo se ha recuperado, esperemos que esté en las mejores condiciones para el fin de semana, pero también tenemos, bueno, pues ganas de volver otra vez a jugar en casa, sabiendo lo importante que es Pasarón para nosotros, tanto en nuestra idea de juego como a nivel de puntuación, y bueno, ante un rival que es uno de los mejores visitantes también de la categoría, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una segunda vuelta hablamos de esa puntuación, es que la plantilla está bastante centrada en sí misma, no entiendo lo que lo creen ellos, pero supongo que conforme van pasando las jornadas, es inevitable mirar un poquito cómo están las clasificaciones, los rivales miran para ellos. Sí, pero creo que todavía es pronto. Al final, siempre se dice, hay esos clichés, esas frases, que, bueno, que están, parece que recurrentes en el mundo del fútbol, y es que las ligas o los objetivos se consiguen en las diez últimas jornadas. Evidentemente hay que llegar a esas diez últimas jornadas posicionados para ello. Bueno, nosotros nos centramos ahora mismo en nosotros, como hacemos siempre, pero sí es cierto que en la segunda vuelta, pues bueno, quizás no en estos dos primeros partidos, pero sí que va a haber partidos en los que haya enfrentamientos a rivales directos, a priori por objetivos similares, y ahí sí que lo vamos a mirar con otros ojos, ¿no? Es donde empiezan los golaverajes, a quién le toca uno, a dónde va uno, a dónde va el otro. Bueno, yo creo que si nos centramos en nosotros, si hacemos lo que depende de nosotros, que es preparar bien los partidos, entrenar bien entre semana, salir a competir como lo hacemos siempre, pues sin dejar de mirar a los rivales, porque quien te diga que no lo hace, pues miente, pero sí que nos ayudará mucho más a conseguir el objetivo, centrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué dices que es el mejor, bueno, lo dicen los números, ¿no? Pero ¿por qué crees que es el mejor visitante del Real Valladolid? Bueno, es uno de los mejores visitantes, el mejor visitante somos nosotros, a partir de ahí ellos están entre los cinco primeros, y es porque es un equipo fiel a su idea, un filial, mucha calidad individual, igual no cambian la idea independientemente de contra quién jueguen, lo cual a mí me parece siempre un acierto, ¿no? Lo tengo dicho también en alguna rueda de prensa anterior, sobre todo cuando fuimos a jugar a Orense, o cuando fuimos a jugar a Covadonga, cuando un equipo intenta cambiar muchas cosas de una semana para otra, habitualmente, pues suele fallar, ¿no? Cuando tú eres fiel a una idea, evidentemente con ciertos matices, en función de contra quién juegues, pues esa idea cada semana va a evolucionar y va a ser mejor. El Valladolid Promesas tiene un equipo de mucha calidad, muy joven, que no le tiene miedo a nadie, que a todos los sitios donde va compite de igual manera, y bueno, es por eso que es uno de los mejores visitantes de la categoría. Ha pasado toda una vuelta de competición, no sé si te esperas un Valladolid Promesas diferente al que ya vimos, sobre todo que uno, un cambio en el banquillo, y es cierto que desde que llegó el Banquillo, pues han ido creciendo, ¿no? Aunque estas últimas jornadas no han conseguido ganar, pero han mejorado bastante. Sí, cambio en el banquillo, después de tres temporadas con el mismo entrenador, muchas cosas asimiladas, ahora con el cambio de entrenador sí que han mejorado un poquito los números, y también han cambiado en cuanto a los efectivos a utilizar. El Valladolid Promesas siempre de temporadas anteriores, siempre en la segunda vuelta, al igual que Oviedo y al igual que Rayo Cantabria, en los últimos años, os hablo, siempre empiezan a subir jugadores que tienen en su juvenil división de honor, ya un poco para ir metiéndolos en dinámica de filial. Es por eso que los partidos que hemos visto entran jugadores de ese perfil, ¿no? A veces estos filiales, cuando los analizas, ves un equipo senior, por decirlo así, pues tienen 22 fichas, 23 fichas, en el mercado de enero cambian una por otra o incorporan algo. Estos tienen plantilla de hasta 40 futbolistas por esa categoría que tienen para abajo. Tienen jugadores en primer equipo, que habrá que ver quiénes van convocados y quién no. En las últimas jornadas han bajado a Cedric, que es un jugador que la temporada pasada les dio muchos puntos, es un jugador diferencial en la categoría, estaba en dinámica de primer equipo, en las últimas semanas está bajando con el filial y aún por encima tienen jugadores en el escalón de abajo, en el juvenil, que también están participando con el filial, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre es bueno para la entidad, en este caso para el Valladolid, complicado para nosotros porque no los podemos controlar a todos. Bueno, es un equipo con muchísima calidad, como os digo, mucho desparpajo, que busca la portería contraria en todo momento, no se amedrenta contra nadie y no va a ser un rival que venga a cerrarse atrás, como a lo mejor ha pasado en otros partidos. Hablamos de esas incorporaciones, ¿qué nos puedes decir un poco de Arrae? Ya tened su primera semana con el grupo, además, y bueno, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, bien, lo que pasa es que viene de un contexto totalmente distinto, que es el Valencia-Mestalla, una idea de juego distinta, aunque su perfil y sus condiciones son idóneas para nosotros, así mismo lo ha dicho en su presentación, es un jugador que le gusta tener el balón, es un jugador que puede manejar distintos perfiles, se puede alternar o maneja los tres perfiles ofensivos, las dos bandas o por detrás del punta por dentro. Es un jugador sub-23, como habíamos hablado, que se podía buscar y bueno, cumple los requisitos para echarnos una mano de cara a la segunda vuelta. Todavía, bueno, solo ha hecho cuatro entrenamientos con el equipo, le hemos visto cosas en directo que ya le habíamos visto cuando lo estudiamos para poder incorporarlo, pero todavía tiene que conocer a sus compañeros, tiene que conocer, bueno, pues cuáles son nuestros comportamientos ofensivos y defensivos, hay mucho margen de mejora todavía. Es complicado este mercado de enero para las incorporaciones nuevas, sobre todo en determinados equipos y a nosotros concretamente, pues, nos suele pasar, hay jugadores que, bueno, llevamos una vuelta, nosotros tenemos, hacemos muchas cosas, con balón y sin balón, y necesita tiempo para cogerlo, pero ahora mismo no hay tiempo, no hay una pretemporada de por medio, entonces, bueno, él está poniendo todo de su parte, tiene muchísima ilusión, tiene muchas ganas y eso es fundamental para poder formar parte del equipo cuanto antes. Muy bien, gracias.